y polémica por la salida del general Juan Carlos Fajardo. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que fue quien lideró el operativo meses atrás en el que fueron detenidos cabecillas de las disidencias en vehículos de la Unidad Nacional de Protección. El comandante del Ejército negó que esa fuera la causa para llamarlo a calificar servicios. Desde Antioquia, en la séptima división del Ejército, el brigadier general Juan Carlos Fajardo González entregó su cargo al brigadier general Fabio Leonardo Caro Cancelado. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, relacionó la salida del general Fajardo con el operativo que lideró en contra de cabecillas de las disidencias de las FARC que se movilizaron en camionetas de la UNP. Hace pocos meses, recuerdan en Antioquia, que hubo un retén del Ejército donde se paró y se movilizaban a unos cabecillas de las disidencias de las FARC que se movilizaban en camionetas de la UNP. ¿Recuerdan eso? El general que lideró ese operativo como comandante de la séptima división hoy sale del Ejército. La pregunta es, ¿le están cobrando ese retén? A lo que el comandante del Ejército, General Cardoso, respondió. No ha habido ninguna presión. Igual nosotros no aceptaríamos que eso sucediera. Otra de las salidas cuestionadas fue la del general Oscar Murillo, quien emitió denuncias ante la Fiscalía y Procuraduría por injuria y calumnia contra el ELN cuando también estuvo en la séptima división.